¡Vámonos con otra reseña! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Fragances. El día de hoy con otra reseña de una fragancia que ya tengo con ella algo de semanas en mi colección y que curiosamente también es mi fragancia del día de hoy. Así que aprovecho para hablarles de ella y también pues tirarme unos esprayazos porque esta fragancia está deliciosa. Es una fragancia que dicen por ahí que ya está descontinuada. Sin embargo, a mí pudieron conseguirme esta fragancia en una tienda en Estados Unidos por no más de 20 dólares americanos. Una fragancia que viene de una compañía. Originalmente nació en el año 2002 y que nació como una compañía que vendía y digo vendía porque aparentemente también esta compañía creo que ya acaba de cerrar. Una compañía que vendía ropa y se especializaba más en pantalones de mezclilla o jeans o Levi's como le llamen. Con bordados muy únicos y también con un montón de remaches por ahí en las bolsas traseras. Esta marca creó una moda por allá a finales de los años 2000. En el 2009 nace esta fragancia y se llama True Religion Men. La primera de dos de caballero que tiene en la línea esta marca de True Religion. La otra que existe se llama Drifter. Pero esta dicen también que ya está descontinuada. Y aunque como les digo a mí me pudieron conseguir esta fragancia en 20 dólares. Dicen que anda circulando por ahí en internet por más de 100 dólares. Lo que se me hace un precio increíble pero ya saben cómo son estas cosas. La botella con una imitación de piel aquí arriba. Y la parte de abajo una parte metálica así como una parte metálica desgastada. Muy nice. Yo recuerdo haber tenido como les digo esta fragancia por allá cuando salió en el año 2009. La compré por ahí en una tienda Walmart en Estados Unidos. Y yo cuando me terminé la fragancia no quería tirar la botella porque se me hacía una botella bastante nice. Pero pues terminé tirando la basura. Ni modo. Pocas notas componen esta fragancia y esta fragancia termina siendo una fragancia clásica atemporal masculina Fouillère. Y esta fragancia contiene notas verdes, notas cítricas, musgo de roble y patchouli. No te esperes con esta fragancia. Una fragancia potente. Tienes que darte una cantidad masiva de esprayazos para que le puedas sacar la identidad a esta fragancia. Pero una vez que lo haces no te vas a arrepentir. Es un aroma muy rico, un aroma nada pretencioso, un aroma que ¿qué te puedes esperar de notas verdes y notas cítricas? Pues una fragancia fresquecita ¿no? Y con ese musgo de roble y patchouli al final en la base se viene sintiendo una fragancia muy muy masculina. Tiene una potencia muy tímida, tiene una duración muy tímida pero notoria. ¿Y qué prefieres tú? Una fragancia que grite escandalosamente y que diga aquí estoy. O una fragancia un poco tímida pero notoria. Yo creo que esta fragancia te va a hacer sentir bastante bien y vas a sentir un aroma relajado, un aroma para oficinas, un aroma para el día a día. Y un aroma que probablemente encuentres en alguna de azar o probablemente encuentres en alguna otra fragancia verde, cítrica. Que andan muchos de esos estilos por ahí, no sé, alguna Versace, alguna otra de otra marca. Pero esta, si llegas a una fragancia clásica, si llegas a una fragancia que realmente ya está descontinuada, vas a tener en tus manos una joya. Y créanme que esta de True Religion, y más si la compañía ya se fue a la quiebra o ya cerró. Esta fragancia de True Religion a mí me sigue gustando tanto como la primera vez que la usé. En ese entonces no la valoraba tanto porque no podía definir yo las notas o no sentía. Yo sentía que olía bien, olía fresco y hasta ahí. Pero ahorita, sabiendo un poco más acerca de notas, les puedo decir que yo comparo esta, como les dije hace un rato, con otras fragancias de renombre. Aunque, lo único que tienes que hacer es pegarle un poquito más de esprayazos para que termine siendo una fragancia que sea notoria. Esta fragancia no tiene marcada una edad. Creo yo que, no tan jovencitos, probablemente no sea una fragancia para alguien de 18 años. Pero sí, de 20 en adelante, es un aroma riquísimo. Un aroma que no pasa desapercibido. Pero miren, lo van a notar cuando tú pases a un lado de alguien y dejes esa estela de aire. Ese aroma que hay por ahí en el aire circulando. Y alguien te va a decir, no va a faltar alguien que te diga que qué rico hueles. Creo yo que siendo una fragancia fresca, pues definitivamente no es una fragancia para usarse en tiempo de frío. Pero lo que es primavera, verano y a lo mejor la primera parte del otoño, dependiendo en dónde vivas, pudiera ser una fragancia ideal. Si nunca tuviste esta fragancia y si estabas interesado en conocer un poquito más acerca de esta de True Religion, créeme que yo le doy la bendición totalmente a esta de True Religion. Y si la tienes por ahí, úsala. Y si nunca la has tenido y la llegas a encontrar, cómprala. Porque te vuelvo a repetir, creo que esta fragancia ha sido descatalogada o descontinuada, como le dicen. Cientos de dólares, honestamente, yo no pagaría por ella. Pero qué bueno que esta cayó en mis manos pagando una cantidad mínima. Si quieres una fragancia discreta, pero notoria, lo vuelvo a repetir. No quieres algo que grite, hey, 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 aquí estoy. Esta de True Religion es una fragancia ideal para ese objetivo. Y te repito, si la encuentras por ahí, no la dejes pasar, por favor. Si la encuentras a un precio barato, cómprala, por favor. Y sé que me lo vas a agradecer. Y ya lo sabes, que oler bien es una opción, es una necesidad. Así que a lo siempre, cuídate mucho, pásala bien. Y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye. Bye.